Bienvenidos, hoy quiero invitarles a revisar detalles de lo que será la gira de los 62 años de los Rolling Stones que comenzará el 1 de junio en el Estadio Atlético de Madrid en España. Bienvenidos, vamos a revisar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos, The Rolling Stones. Apenas un poco tiempo después de haber terminado la gira de No Filter, dábamos por descontado que los Rolling Stones volverían a estar de gira muy pronto. Sin embargo, estábamos equivocados. Este año cumplen 62 años de ser la banda de rock más grande en el mundo. Por tal motivo van a iniciar una gira en Madrid el 1 de junio para celebrar 62 años de rock and roll en 13 ciudades de Europa. Les doy la bienvenida y les invito a escucharme semanalmente en Spotify en un programa totalmente diferente que se llama La Hora Soul. No se lo pierdan, suscríbanse porque las suscripciones son gratis. Sigamos revisando la historia de los Rolling Stones. Hablar de la historia de 62 años de un grupo de rock como los Stones es sumamente difícil. Han pasado por ellos Brian Jones y Charlie Waltz ya fallecidos. De ahí únicamente dos personas más han sido miembros fijos en los Stones. La zona VIP en los conciertos de los Rolling Stones tienen diferentes nombres similares a los discos que han lanzado. Hay una zona VIP denominada el banquete de limosneros, otra que se llama Sticky Fingers, que justamente fue el álbum donde apareció por primera vez el logo rojo de la lengua. Esta vez el logo tiene muchos colores porque tiene que ver mucho con los 62 años de vida musical de los Stones. Cuando creíamos que los Stones pararían con No Filter, nos sorprenden nuevamente con una gira musical. Alguien dijo, el día que los Rolling Stones dejen de tocar, ese día se mueren.